¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien hoy con una nueva video del cual vamos a hablar sobre Ya tengo armas legendarias, ahora que voy a hacer en este caso para seguir progresando y seguir subiendo de poder Pues, ante todo, me gustaría darle la gracia a todas las personas que se han suscrito al canal Lo cual, esto me ayuda a seguir traiendo contenido como este Y bueno, empecemos con el video, ¿ok? Actualmente, en este caso, como estoy explicando, ya tengo este ítem legendario El cual es mucho progreso porque, como ustedes saben, un ítem legendario te da las dos estadísticas En este caso, es la reduccionabilidad, que te halla mucho para tanquear Porque anteriormente no tenía toda esta reduccionabilidad En el cual, actualmente ya se nota mucho Y me ayuda, en el caso de PvP, a tanquear más, pues ¿Ok? Primeramente, ¿Qué es lo que yo al menos recomiendo para ir progresando y seguir subiendo poder? Lo primero que yo recomiendo es, dependiendo de tu altura del juego Y va a ser lo primero y lo que siempre y lo que más debes darle prioridad es al Códice Al Códice siempre vas a tener muchas estadísticas Para subir, pues Esto yo siempre lo recomiendo Hice una guía sobre Códice Y bueno, yo en mi caso tengo mucho Códice para hacer aún Está complicado, ahorita tengo 708 Códice Pero, aún tengo mucho Códice que puedo progresar Como puede ser esto de pieza mística Esto que está acá Esto que está acá también Esto es algo que dice que yo al menos tengo marcado Estos porcentajes también son buenos Pero, no lo voy a progresar tanto Lo que es reputación Actualmente ya tengo también mucho Códice Pero, igualmente es complicado En Servidor Esto va a ser en Meta que voy a trabajar actualmente Porque son ítems relativamente fáciles Entre comillas Porque Son más 7 pues Esto sería el Códice que voy a comenzar a trabajar de manera más profunda Estos Códice son fáciles Las cuestiones conseguidas a buen precio de mercado Pero, esto sería lo primero Por ejemplo, esto está muy caro Tuve una estafa Me quieres ver la cara de estúpido Esto sería lo primero que voy a comenzar a progresar Y es lo que yo recomiendo para subir mucho poder Ok Lo otro que pienso hacer En este caso Lo que es Constitución Mi Constitución actualmente Y como había explicado Es como para perfeccionar stack Pues A mi altura Me renta Constitución Porque ya no me queda mucho Códice fácil que hacer Ok En este caso Mi prioridad va a ser En este caso Comenzar a subir lo que es Constitución al 13 Para mejorar toda estadística No me va a dar tanta precisión Y evasión Y daño Pero Esto es un cambio En el cual voy a comenzar a progresar Lo que es Constitución En el caso de los Shin Obviamente cuando ya llegas al 11 Al 10 Te toca subirlo Y en mi caso Yo siempre recomiendo Llegar esto al 10 Y luego subirlo al 11 Y de ahí No maxiarlo aún Porque ya te pido Que es aceite gordo Y mucha energía Pues Yo recomiendo En este caso Enfocar Cero que es siempre Postura de sapo Al menos hasta nivel 4 Que es lo que pide la conquista Déjame decir La tengo acá Bueno aquí no me sale Pero hay una conquista Que suele pedir a nivel 4 A nivel 4 Esto 2, 2, 2 Ok En este caso sería el orden Que yo al menos recomiendo Ir subiendo esto Pero siempre Suban Las posturas de sapo Sería lo primero Luego suban esto al 2 Suben su conquista Y actualmente Ya me está comenzando A pedir lo que es Este Jin al 11 Lo cual me pide Mucho material de ascenso Y es lo que voy a Comenzar A priorizar Pues Lo que es entrenamiento Solitario La verdad que ya Al menos A mi nivel Ya no tengo más Que subir Porque Literalmente Ya casi llegué al máximo Me falta solamente 3 por subir Esta O sea Estas 3 que están acá Y ya llegaría al máximo Posible Que sería 150 estrellas Máximo Entre comillas Porque sería lo máximo Seguro Tener todo en 5 estrellas Y ya sería luego Comenzar a probar la suerte Porque Para lo que al más Esto requiere Subir de nivel Yo en mi caso No voy a subir de nivel Hasta no sé cuándo Por el tema De torre de dragón Ok Con respecto A lo que es conquista Tengo conquista Para trabajar Esta es otra manera De ganar poder Sin embargo El poder de conquista No es 100% Real en mi criterio Porque Hay mucha destaque Por la cantidad De destaque Que te da No representa El poder real O sea Mi criterio La conquista Es algo de Faking power Aunque usted no lo crea Sin embargo Siempre es bueno Tener todo esto Como se puede decir Al máximo Y en mi caso Lo que conquista Está trabada Por lo que es La constitucional 13 Y la constitucional 13 La voy a subir O sea Tengo que priorizar La constitución Y mi constitución Me va a bloquear Todo lo que es conquista Ok Con respecto A lo que es Antigüedades Ya esto es algo Que bueno No es como Para todo el mundo Aunque yo recomiendo Siempre meter Lo que es Antigüedades En este caso Tengo esta La tengo que ascender Me piden mucho Material de ascenso Y una energía Y es bastante Esta que me va a dar Por ascenderla Lo cual si renta mucho Tengo que maxear Actualmente Lo que es esta Solamente subirla Hasta el 2 Porque esta no le sirve A la izquierda Solamente le sirve Lo que es defensa mágica Y las 3 Estas No tienen utilidad Pues Ok Con respecto Que esta antigüedad De Tigre blanco La voy a tratar Masivamente Y esta Posiblemente No la toque Porque Da mucha Esta pb Y lo cual No me interesa Entonces A mi criterio Lo que más renta Sería Esta Porque Defensa física Previsión Evasión crítico Esta Porque Ataque físico Evasión Daño crítico Yo recomiendo Generalmente Una reliquia rentable Y que te de por lo menos 2 a 3 Stacks que sirva Esta como pueden ver Da solamente 1 Lo cual no me sirve Esta da 1, 2, 3 La 4 Se puede anotar Pero no es pv Pero igualmente sirve Y la última Solamente daría Un stack De pvp Pues Vamos a decir Que 2 Pero bueno Esto sería Lo que tengo Que progresar A menos Que es Antigüedades Ok Con respecto A lo que es Equipamiento De momento No lo voy a tocar Ya tengo el arma El equipamiento Obviamente es importante A mi criterio Lo siguiente Que me puedo Ir a enfocar Sería Un collar Legendario Pero No tuve suerte En el cuerno Actualmente Les voy a mostrar Como estudio Materiales Al menos Para hacer Poder hacer Un collar En este caso No tengo Tantos materiales Pero Como puedo Ya tengo Unos 600 Más o menos De Lo que es Épico Y aquí tengo Como unos Medios Se tendría Como Vamos a decir Que un 50 O 60 Por ciento Si me cayera Un cuerno Legendario Ahora pues Obviamente Tendría que hacer Lo que es Polvo Y ese tipo De cosas Pero bueno Esto sería Otra opción Pues Esto sería El caso De equipamiento Con respecto A lo que es Artefacto De dragón Esto sería Luego En mi caso Mis artefactos Son De categoría Raro Actualmente Tengo pensado Pero no sé Si hacerlo Porque Hay una Disyuntiva Entre esto Y el potencial Que justamente Lo que voy a hablar En De un momento En este caso Tengo pensado Para seguir Progresando En el caso De lo que es Poder Ok En este caso Estoy pensando Hacer este artefacto Lo cual me va a dar Mucha precisión Mucho crítico Ataque de golpe Y ataque físico A mi criterio Lo que es Si tú eres Arbalista Yo recomiendo Hacer este artefacto El primero Porque es El que más Te va a rendir Pues Como había comentado En la guía Arbalista La arquera Y full daño Y esto es lo que En la arquera Necesita Previsión Crítico Ataque de golpe Y daño Pues Además Que mi disyuntiva Es Hacer artefacto O eso Porque Actualmente Los artefactos Se pueden Desarrollar Lo cual A desarrollarlo Da mucha Más Esta Pues Ok Con respecto A lo que es Habilidades Esto no lo voy a notar Porque ya Esto es cuestión De suerte Pero Igualmente Actualmente Estoy Ya Tengo muchas Esquillas 9 Necesito La ulti Pero no sale Mala suerte Pero bueno Esto Sería Lo que Sería Habilidades Solamente Necesito Una habilidad A nivel 8 Ok Con respecto A lo que es Spiritus No No creo Que tenga Tan más Que progresar Acá Actualmente Ya tengo A mi criterio Mejor Para PvP En el caso Ya tengo Puedo decir Que tengo El CD PvP Completo Porque En el caso Que no tenga Legendario Yo usaría Este O El Cuerno Llama Y esto Depende De la situación Pero Yo creo Que Si no tiene Legendario Este Esmero Combo Porque El nerd Tiene Un buff Que te da Evasión Ataque físico Y este Ataque físico Estos Dos Buffs Juntos Son muy Pero Muy Roto Incluso Incluso En Algunas Veces Si Peleo Contra Estad Que No Puedo Bajarme Suero Sacar Lo Baratán Pero Obviamente Esto A Muchos Riesgos Yo No Recomiendo Sacar Lo Baratán Nunca Porque Baratán Es Very Very Important O sea Muy Importante Porque Te saca El Stun Y Esto Te puede Salar Muchos Pellejos Pero Estoy Usando También Este C Para Cuando Necesito Más Daño Ok Entonces Eso Sería Lo Que Son Pecs Solamente Para Anotar Me Faltaría Lo Que Es Este Pec Que Es Bueno Para Pec Porque Da Mucha Evasión Y Este Porque Da Mucha Previsión Sería Los Dos Pecs Que Estoy Necesitando Actualmente Como Para Mejorar Algunos Sex Sin embargo Ya Con Lo Que Tengo Puedo Es Que Tengo Un C Perfecto Pues Estos Pec Están Acá Solamente Necesitaría Para Alguna Situción Específica No Puede Ser Este Para Armar Un C De Evasión Este Para Armar Un C De Previsión Porque Es Lo Que Todo Más Que Todo Ok Con Respecto A Lo Que Es Piedra Mágica La Verdad Que Esto Ya Tendría Mucha Mi Suerte De La Suerte Mis Piedras No Son Tan Buenas Porque Quiero Trabajar Lo Que Es Un C Altamente Mi C Crítico Si Es Bueno Vamos A No Tiene Tanto Mento De Crítico Mi C Es Balanciado Pues Si Me Me Te Basta Más De Crítico Y Un C Predicción Como Para Pelear Con Gente Con Mucha Evasión O De Mucho Lejos Para No Micear Le Me Da Casi 231 Sería Mi C Principal Y En Este Caso También Tengo C Evasión De Crítico Que No Lo Uso Pero Lo Caso Lo Que Es Piedra Sería Mejor Ar Más Que Todo Piedra Esto Sería Suerte Y Ahora Que Vaya Saliendo Me Hago Una Piedra Que Más Que Tod Predicción Con Crítico Sería Mi Meta A Buscar Acá Pues O sea Piedra Como Esta Que Está Acá Pero Legendaria Pues O sea Sería Legendaria O Épica Pues También Anotar Que Lo Que Es 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 Quemador Dónde Está Por Acá Voy a Llenar Segundo Quemador Al menos Que Tenía Con Esta Cuenta Y Nos Sale Espectromita Lo Cuál Es Muy Pero Muy Buena Suerte Voy a Trat Llegar Nuevo Mapa Supuestamente Me Dijeron Que Hay Algunas Que Espectromita No Sé Si Es Verdad Pero Bueno Y Esto Sería Continuo Otro Vídeo Pero Cuando Llega Acá Quizá Mejorable Como Pueden Observar Esta Pieza Mística Esta Pieza Mística Si Es Mejorable Pero Es Buena Esta Es Perfecta Esta Es Mejorable Esta Es Cambiable Por Una Que Tenga Un Estad De Pepe Porque En Este Caso Tiene Vida Este Equipo Muchos De Si No Es Mejorable Esta Es Buena Pero No Se Va Al Sec A Menos De Mágica Lo Cuento Bastante Decente Ok En Este Caso Mi Objetivo Sería Tener Todo Esto Con Ataque Físico Por Lo Menos Mejor Un Poquito Pero Lo Que Es Mística Menos En El Ser Principal No Hay Tanto Que Mejorar Pero Como Digo Siempre Hay Algo Que Mejor Después Como Estaba Explicando Sobre Esto Antes Que Estaba Olvidando Mi Objetivo Actualmente Sobre Conquista En Este Caso Me Está Pidiendo Y Luego Enfocarme Lo Que Es Postular Sapo En La Cual Ya Tengo 30% Para Subir 5 Y Eso Más Que Todo Si De Lo Que Si Ok Con Respeto A Lo Que Es El Sistema Potencial Justamente La Disyuntiva Que Tengo Entre Fabricar El 1087 Poder Como Pueden Ver Más Que Todo Podría Desarrollar La Parte Que Escasa Sin Embargo Lo Que Escasa Da Mucha Esta DPP Como Pueden Ver Reducción De Todo Daño Aumento De Daño Crítico Aquí Voy A mostrar Para Que Me Está Dando El Sistema Potencial Me Está Dando Hasta Que Físico Defensa Algo De Previsión Algo Evasión Bien Todo Daño Crítico Me Está Dando Reducción De Golpe Osea Es Mucha Estadística Me Está Dando El Sistema Potencial Y La Verdad Que He Gastado Muy Pero Muy Poco Pues A menos Que Acero Dragón Pues Los Libros Si Se Ha Gastado Mucho Así Que A No Se Le Complica Conseguir Libro De Momento Puedo Seguir Progresando Esto La Lo De Progresando Poco De Lo Que Me Vaya Saliendo Lo Que Vaya Pasando Pero Bueno Aquí Para Sacar Mucho Poder Todavía Esto Sería Lo Que Es Mandarla O Sistema Potencial Pues Totalmente Dando 2087 Poder Y Aún Tengo Más Que Progresar Y Bueno Chicos Eso Sería Todo Más Que Todo Al Menos Lo Que Voy A Seguir Haciendo Para Seguir Progresando Lo Que Es Poder Obviamente Sin Estancarme Lo Que Es Poder Y Bueno Esto Al menos Le Puede Sería Todo Porque También Los Consejos Que Di Siempre Es Válido Para Todos Lever Espero Que Le Bueno Primero Vamos A Ver Qué Pasa Dependiendo Lo Que Vaya Sucediendo Bueno Espero Que Le Gusta Este Vídeo Cualquier Duda No De Comentar Algo Directo En Tweet Lle Inscrición Y Nos Vemos Pronto Bye